Ahora, buenas tardes a todos, bienvenidos a otra edición más de las charlas confinadas de Magallanes, creo que esta es ya la duodécima y hoy tenemos a un compañero de la agrupación de Magallanes, fundador además de toda la vida, por aquí en la agrupación José Luis Espín y bueno, con muchos kilómetros de astrofotografía, que es lo que viene a comentarnos ahora en esta charla de astrofotografía, de cómo utilizar correctamente o cómo obtener el material correcto para hacer astrofotografía. Cuando quiera José Luis, pues comparte pantalla y empieza, ¿de acuerdo? Muchas gracias, quería decir eso que cuando fundamos Magallanes, allá por el siglo pasado era yo todavía, pues yo tuve el honor de ser el primer presidente, ¿verdad? Me acuerdo que Lito era, en aquel entonces era creo que tesorero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después de 8 o 10 años, no me acuerdo, un montón de años, Lito fue presidente y ahora es Joaquín, o sea que hemos sido los tres, de la historia los tres, ha tenido Magallanes y yo tuve el honor de ser el primero, ¿no? Y con mi compañero Lito, sobre todo, sobre todo, hemos pasado noches y noches hasta el alba, ¿verdad? Somos compañeros de fatiga y de física y de carrera y de un montón de cosas y me alegro mucho que seas tú que me presente y además, pues, nos quedan todavía muchos kilómetros más que hacer, Lito, ¿verdad? Sí, en fotografía no te sigo el rastro, yo sigo siendo un fanático del visual, pero tengo incluso el equipo, o sea, me pueden ir por aquí de las orejas porque tengo el equipo y no hago fotografía. A ver si lo has elegido bien, porque resulta que después de que escuches la charla que voy a dar, a lo mejor no los he elegido bien. Bueno, probablemente. Yo, de hecho, tengo equipo y no lo he elegido bien. Muy buena. Bueno, le doy a compartir pantalla, ¿vale? Y empezamos. Vale, compartir. Le doy a compartir. ¿Ya estáis viendo alguna cosa la presentación? Sí. Perdonad a todos que el hospedador no es muy hábil todavía con estas cosas. Vale, no. No hay ningún problema si nadie nace aprendiendo. Yo quiero que me digas que sí. Hay micrófonos abiertos todavía por ahí, hay mucho ruido, ¿eh? Sí. Sí, cerrad los micrófonos, por favor. Si no, lo tendré que hacer yo. Vale. ¿Estáis viendo mi pantalla entonces ya pues? Sí, pero en la de PowerPoint todavía no está en presentación, pero vamos, la vemos. Sí, sí, pero ya, bueno, ya le doy a presentación. Vale, vale. A ver, está todavía, ahora, ¿vale? Bien, pues, ya parece que se ve la pantalla. Bueno, ¿el ratón mío lo veis también? Sí. Vale, porque alguna vez tendré que fijarme en algo y me hará falta como cursor el propio ratón de mi ordenador. Bien, pues, bienvenido a la charla Introducción a la astrofotografía, elección correcta del material. Esta es una primera charla de una serie que pueden ser, pues, muchas, pueden ser tres o cuatro charlas de todo lo que se refiere a la astrofotografía. La astrofotografía es una disciplina que tiene mucha demanda. Siempre que hacemos cursos de cualquier tipo de, que tenga que ver con astrofotografía, hay un montón de gente que se apunta porque la gente quiere aprender, quiere usar sus cámaras y la verdad es que siempre tenemos bastante éxito a la hora de hacer cursos de astrofotografía. Esta charla de hoy es una charla bastante básica. Espero que no sea tampoco tan básica y que aprendáis algunas cosillas sobre astrofotografía. Lo primero, cuando uno va a hacer fotografía, es lo siguiente, lo fundamental. Cuando tú vas a hacer fotografía, incluso de paisaje, de bodas, bautizos, cualquier otra cosa, te hacen falta estas dos cosas que tenéis aquí en pantalla. La cámara de fotos y un objetivo que es el que te permite enfocar la imagen. Esto es lo que capta la imagen y esto es lo que te permite una imagen que está a cierta distancia, meterla, esa luz, meterla dentro de este chip que veis aquí. Entonces, en astrofotografía esto es lo básico. Después veremos que hay muchísimas más cosas, hay acentes, que la hacen la astrofotografía, una disciplina que es tan complicada, es bastante complicada. Eso es lo que tenéis primero que saber, que la astrofotografía es una cosa bastante complicada. Cuando yo veo, después de que mi experiencia al hacer fotografía, una foto tan bonita que la presentan, la publican en la revista o ganan un concurso, y yo la veo de cerca, bueno, lo primero que hacemos los astrofotógrafos es ampliarla mucho y verla de esquinas. A ver si es buena o no. Pero bueno, eso lo comentamos ahora, para ver cuál es la calidad de la fotografía. Bueno, pues cuando veas esa fotografía, se han tenido que dar un cúmulo de cosas a favor, que nada haya salido mal, que es una cosa que es muy meritoria. Cualquiera que haga fotografía, astrofotografía, lo sabe. Bien, pues entonces os voy a hablar un poquito de cómo debe de ser el telescopio, que se referiría al objetivo y cómo debe de ser la cámara para hacer astrofotografía y según qué astrofotografía queramos hacer, ¿vale? Y hay una cosa más fundamental todavía y es la unión de la cámara con tu telescopio. Todas las cámaras con todos los telescopios no funcionan, no casan bien. Hay algunas que no se llevan bien. Y eso es la elección correcta del material, que es lo que quiero yo mostraros en esta presentación. ¿Vale? Pues lo primero, vamos a hablar del telescopio y la segunda parte hablaremos de las cámaras, ¿vale? El telescopio, no voy a extender mucho, ya sabéis los tipos que hay. Tenemos refractor, que tiene aquí en la boca una lente y en donde pones el ojito o la cámara otra lente. Reflector, que es espejo, un espejo. ¿Vale? Aquí tiene otro y aquí pones el ojito. Uy, le he dado para... ahora. Y uno que es combinado de lentes y espejos, que se llama catadriótrico, como este que vemos aquí, que es un Smith-Cassegrain o un Maxutus-Cassegrain. ¿Vale? Pero en esto no me voy a detallar, no me voy a parar tanto. Voy a parar en lo siguiente, que es esto, las fórmulas. Todas las fórmulas. No, no, no. Es broma, es broma. No voy a poner muchas fórmulas en esta presentación. Voy a fijarme en lo que tienen en común todos los telescopios. Cuatro propiedades que son fundamentales. Hay muchas más, ¿eh? Pero estas son las que yo veo fundamentales. ¿Cuál es su distancia focal? ¿Cuál es su relación focal? Si tiene o no obstrucción central. Y después, otras, digamos, otras, que es el coste, el peso, la calidad de imagen, ¿vale? Todo este tipo de propiedades que son adyacentes, pero estas tres, digamos, son las fundamentales, junto quizá con la calidad de imagen. ¿Ok? Pues entonces, para empezar, vamos a ir desgranando estas cuatro propiedades que tiene que tener nuestro telescopio para hacer fotografía. Bien. La primera es la distancia focal. Se mida en milímetro. ¿Vale? 200 milímetros, 70 milímetros. Esa es la distancia focal. Pero aquí os he puesto unas imágenes porque no es igual, ¿eh? No es igual que tú quieras hacer una foto de un paisaje, que te hace falta un gran angular, que te... de un insecto, que te hace falta un macro, o un retrato, que te hace falta una focal intermedia, o un tremendo zoom para hacer la foto, por ejemplo, de la luna. Bueno, pues igual que tú eliges un objetivo, y en el caso de las cámaras reflexes y de las que utilizamos normalmente de día, tú tienes normalmente el objetivo que te trae la cámara, y siempre te... Si te gusta el paisaje, pues te compras un segundo gran angular. Si te gusta la fotografía de plantas y flores, pues te compras un segundo macro, para hacer fotografía de cerca. O si te gustan las cosas de lejos, los pajaritos o lo que sea, pues te compras un objetivo con zoom, ¿de acuerdo? Con un gran zoom. Bien. Esto no es tan fácil en fotografía astronómica porque el telescopio te lo compras y ya está. No puedes ir cambiándole el telescopio, a no ser que tengas varios, que hay gente que tiene varios según para qué. ¿Vale? Entonces, lo siguiente es saber que la distancia focal... Yo la he dividido, si quieres fotografiar nebulosas, que son cosas muy extensas, galaxias, que son cosas mucho más concretas, y planetas. La fotografía planetaria que va un poquito aparte, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué elegimos? ¿Qué elegimos? Bueno, pues para nebulosas necesitamos focales de 300 a 600, según el tamaño de la cámara. Aquí he puesto full frame y he puesto, por ejemplo, APS-C, pero hay muchos más tamaños de chip. Hay muchos más tamaños de chip, ¿vale? Pero esa es distancias focales más cortitas, más cortitas, 300 y 600. Si quieres galaxia, tienes que tener un poco más de distancia focal, porque quieres tú sacarle los brazos, las detalles, y necesitaríamos, pues, una focal entre 1000 y 2000, ya un poquito más. Quizá incluso podemos alargar un poquito más de 2000. Ya para planeta necesitamos focales tremendamente grandes, ¿vale? Porque necesitamos sacar las bandas de Júpiter, sacar la división de Cassini, de Saturno, etcétera, etcétera. Y queremos mucha definición, entonces 3000 o cualquier telescopio de estos que utilizamos para galaxia, ponerle una lente Barlow que duplica o triplica la focal. Si es 1000 y tienes una lente Barlow por 3, pues tienes 3000 de focal. Y eso es lo que utilizaríamos para hacer las fotos. Esto sería, pues, como hacer paisaje, hacer primeros planos y hacer zoom. Como os he puesto antes, como en comparación con lo de hacer fotografía de día, ¿vale? Entonces, distancia focal, ¿vale? Para nebulosas, la distancia focal para nebulosa y desde casa, desde casa y con bastante contaminación lumínica, pues, vamos a requerir que sean monocromas las cámaras, ¿vale? Y con sus correspondientes filtros, sobre todo de banda estrecha, ¿vale? Si lo vamos al campo, pues ahí sí podemos hacer o bien monocromo con los filtros de LRGB o bien directamente podemos hacer fotografía en color, ¿de acuerdo? Si vamos a fotografiar galaxias, no podemos hacerlas desde casa. La galaxia es muy difícil sacarla desde casa, desde un observatorio que tengas en tu casa porque las galaxias no emiten prácticamente todo en el visible y las monocromo con LRGB, pues no nos sirve. Eso para galaxias tienes que irte, se puede hacer alguna, pero prácticamente tienes que irte a sitio, al campo, buscando sitios donde haya poca contaminación lumínica porque no te va a dejar sacar galaxia, ¿vale? Y bueno, en el campo, si tienes fotografía directamente en color, foto en color, que eso hablaremos después de los chips de las cámaras, color blanco y negro, pues también lo puedes hacer. Pero desde casa es bastante difícil, incluso con banda estrecha. No salen las galaxias como es debido. Bien, en cuanto a planetas, pues puede hacerlo desde casa o desde campo. Se recomienda monocromo, ¿vale? Monocromo porque tiene mucha más sensibilidad y salen las fotos mejor, pero son mucho más engorrosas de procesar y de... Vamos a ver. No sé qué he hecho yo. Me oculta mi vista propia, ¿no? Bueno, espérate, a ver, ahora. Que me molesta ahora, he quitado la visión. Bueno, pues ya sabéis que más o menos esto es... En cuanto a distancia focal, ¿qué podemos hacer con distancias focales? Galaxias, planetas, nebulosas... Hay que saber qué vamos a fotografiar, qué nos motiva por fotografiar. Yo, por ejemplo, soy mucho de nebulosas y grandes campos estelares, ¿vale? Por eso ahora cuando os hable de mi propio equipo, ¿vale? Pues lo tengo enfocado a sacar grandes campos estelares, la Norteamérica, Orión, todo ese tipo de cosas. Casi nunca le doy a las galaxias, M no sé cuántos, M51... Tengo muy poquitas, pero lo que a mí me gusta es eso, la nebulosa. Y entonces la nebulosa desde casa podría hacer, pero no tengo cámara monocroma, la tengo directamente en color, por lo cual no puedo, tengo que irme al campo a un sitio suficientemente oscuro, ¿vale? Galaxias y planetas, se puede hacer casi de cualquier sitio, pero bueno, cuanto mejor sea el cielo, pues mejor, ¿eh? Aquí, para planetas, no he traído hoy grandes cosas que contaros, eso es una disciplina completamente aparte, que es más importante el seeing, ¿vale? Y la calidad del cielo, que si está más oscuro o menos, que no tiene tanta relevancia. Bien, siguiente numerito que tenemos que ver en cuenta, de los cuatro grupos al principio, sobre los telescopios, es la relación focal. La relación focal, o también el número F, ese se llama F4, F2,8, F6... Pues la relación focal es el numerito que sale al dividir la distancia focal, que la acabamos de ver en milímetro, dividido la apertura, que es el diámetro de tu telescopio, ¿vale? Esas dos cosas, al dividirlas, sale un número sin dimensiones, que me dice un montón de datos sobre ese telescopio, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo ejemplos, en nuestro Dobson, tenemos un Dobson de la agrupación Magallanes, que construimos nosotros al principio de fundarnos, y es un Dobson que son 200 milímetros de apertura, el espejo tiene una focal de 1.200, pues entonces es un F6, ¿vale? Después tengo un Smith-Cassegrain de 8 pulgadas, que algunos compañeros también lo tienen la misma, más o menos, de distintas marcas, y tiene 8 pulgadas, son 200 milímetros, igual que este, pero tiene 2.000 de focal, con lo cual 2.000 entre 200 da una F10. Da una F10. El refractor con el que yo hago las fotos, normalmente es un 80, ¿vale? Que tiene 550 en distancia focal, y me da una F de 6,8. Y cuando lo utilizo con el reductor de focal, que disminuye la focal a 0,8, pues se me queda, en vez de 6,8, 5,4. Estos son mis tres telescopios, y el telescopio Dobson de la agrupación. Bien, uno de los factores más importantes que tenemos a la hora de elegir nuestro telescopio, y nuestra cámara, y todo lo que vamos a hablar prácticamente en esta charla, es un numerito, ¿vale? Es una característica que es SNR, que es la relación señal-ruido, ¿vale? Las siglas son en inglés, pues están al revés, ¿vale? La relación señal-ruido. Yo cuando capto una imagen de cualquier cosa, ¿vale? Lo que quiero, sobre todo en astronomía, que son señales tan débiles, es que haya mucha señal y poco ruido, ¿vale? Eso lo veremos un poquito más a fondo cuando hablemos de los sensores. Pero os lo adelanto aquí, porque todo va encaminado, todo lo que vamos a hacer aquí, va encaminado a tener una fotografía que le llegue muchísima señal y que tenga poquísimos ruidos. O sea, hacemos lo que tengamos que hacer para subir la señal y hacemos lo que tengamos que hacer para bajar nuestro ruido. Que no queremos el ruido porque se te mete en la foto y eso lo quieres quitar o lo quieres reducir de la forma que sea, ¿vale? Ahora veremos cómo. Aquí hay un problema, sobre todo, de construcción y económico. Es decir, que un F4, esto lo pongo como ejemplo para que sepa y lo podéis extrapolar después al telescopio. Si tengo un F4, un objetivo, por ejemplo, que tengo aquí un ejemplo, un Tamron 70-200 F4 vale 500 euros aproximadamente, ¿vale? Y un Tamron 70-200, que veis la misma focal, el mismo zoom, pero trabajando a 2,8, vale 1.200, ¿vale? Más de doble. ¿Qué significa esto? Que cuanto más luminoso es el telescopio, ¿vale? Más señal capta. Esto es una forma de aumentar la señal disminuyendo el número F. Aumentamos la señal y entonces la foto es mucho mejor. Más señal, a un mismo ruido, pues si hay más señal, esta relación, matemática básica, pues sale un número más grande. Lo que queremos es que esta relación señal-ruido sea lo más grande posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues bajándole la relación focal, ¿vale? Si tú vas a hacer fotografía con F10 y con F5 con 4, pues la relación señal-ruido será mucho mejor en el 5 con 4. ¿De acuerdo? En el 5 con 4 será mejor. Lo que pasa es que cuanto más pequeñita sea esta relación focal, aparte de... Es más caro porque cuesta mucho más de construir, porque aparecen otros defectos en la óptica que hacen que la imagen sea peor, ¿vale? El campo no es plano, aparecen halos de colores, aparecen una serie de defectos que hacen que conforme sea más bajita esta relación, sea más difícil de construir y por lo tanto, sea mucho más caro, ¿vale? Pues una manera de aumentar la señal y de eliminar el ruido de nuestras fotos es bajando esta relación focal, ¿vale? Bueno, la relación focal también tiene que ver y muy importante con la resolución. ¿Cuál es la resolución de nuestro telescopio? Bueno, pues aquí hay un par de fórmulas, ¿vale? Pero que simplemente nos quieren decir que la resolución angular depende del diámetro. El diámetro este, cuanto más grande sea el diámetro de nuestro telescopio, que está aquí dividiendo, más resolución. Este número es más grande y más resolución. Y eso significa que la resolución es la capacidad que tiene nuestro telescopio, nuestro sistema óptico, de dos puntos que están separados, ¿vale? Verlo junto o verlos separados, ¿vale? Aquí tenemos, en esta imagen de aquí abajo, una resolución pobre, aquí un poquito mejor y esta es mucho mejor. ¿Por qué? Porque donde hay dos puntos, si la resolución de mi telescopio no es buena, estoy viendo solo uno. ¿Vale? No es capaz de separarlo, ¿vale? Y aquí entramos en esto, que si en vez de esta fórmula utilizamos esta otra, ¿vale? Que es la resolución en verde angular espacial, vemos aquí que hay un f partido por d y f partido por d es la relación focal, el numerito que acabamos de ver, la relación focal, ¿vale? f partido por el diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, si a esta resolución que nos da la relación focal unimos el tamaño del píxel de nuestra cámara, que eso tengo que adelantarlo aquí porque veis que las dos cosas, cámara y telescopio, no se pueden tratar de manera independiente, siempre hay un momento en que se cruzan y se relacionan, ¿vale? Bien, si no queremos hacer muchas cuentas para ver la resolución que tiene nuestro telescopio comparado con el tamaño del píxel, lo vamos a ver aquí, yo he puesto aquí una cosa que se llama Vintel, ¿vale? Pero que directamente, como ya lo tengo cargado, lo vengo aquí a mi ordenador, espero que lo estéis viendo, ¿dónde está? Aquí, aquí, Vintel. Bien, Vintel es una empresa australiana, hay muchísimas páginas, yo esta la uso porque ahora veréis que va muy bien, va muy bien en el sentido de que tiene aquí unas tools, unas herramientas y un Vintel Astronomy Calculator que le das, es una página comercial, es una tienda de telescopios en Australia, ¿vale? Pero tiene este calculador que viene muy bien, ¿por qué? Porque esto es lo básico que quería contaros hoy a lo largo de toda mi charla y volveremos al final cuando hablemos de las cámaras, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos que ver aquí en esta app, para los que no quieren hacer números, pues hay gente muy lista y amable que hace apps de este tipo para que no tengamos que hacer muchas cuentas y nos lo da todo hecho y además muy bien, ¿vale? Tú puedes elegir aquí el telescopio, ¿vale? Y puedes elegir aquí la cámara, claro, son telescopios y cámaras que ellos tienen para venderte, ¿vale? Como el mío no está, por ejemplo, pues directamente lo pongo aquí porque me lo sé, ¿vale? Mi telescopio tiene una distancia focal de 550, ¿vale? y un número F, un F 6,8. Mi cámara tiene 7,8 micras de tamaño de píxel, como veis, yo lo he hecho varias veces por eso están los números ya puestos, ¿verdad? Tiene un ancho de 3.032 píxeles por 2.020 píxeles, ¿vale? Ahora lo voy a poner sin, bueno, lo voy a poner con mi reductor que es un, con el que yo normalmente hago mis fotos, que es un 0,8 y voy a ver la luna, ¿vale? Aquí está la luna, le doy a calcular, le doy a calcular y aquí me debería aparecer, a ver si hoy no tarda mucho en salir, a ver, todavía no está la luna, está pensando, ya salió el recuadro, ya salió la luna, ¿vale? Bien, ¿qué se supone que estamos viendo aquí? Pues estamos viendo el tamaño del chip, o sea, el campo que saca mi cámara junto con mi telescopio, pero ¿qué pasa con mi telescopio con mi cámara? Que no hacen, no son buen matrimonio, se llevan muy mal y aparece aquí unos signos de peligro, no uno, sino tres signos de peligro que me dicen que aquí tengo mi 550, se queda con el reductor en 440 y la resolución ideal es entre 0,67 y 2 segundos de arco, ¿vale? Y mi cámara tiene una resolución de, junto con mi telescopio, de 3,66 segundos de arco, es decir, mucho más grande que 2, por lo tanto, ¿qué pone aquí? Que con esta configuración las estrellas más pequeñitas aparecen como cuadradas, ¿vale? Si yo aumento y aumento, las más pequeñas aparecen como cuadraditas, está claramente undersample, es decir, submuestreado, está, mi foto está submuestreada, no le estoy sacando todo el partido a mi cámara, ni mi cámara le está sacando todo el partido a mi telescopio, ¿de acuerdo? Entonces, estoy haciendo foto y llevo mucho año haciendo y tengo el material mal elegido, fijaros, fijaros lo que es la cosa. Si le quito, si le quito el reductor, ah, bueno, bueno, aquí me pone también en inglés, a ver, ¿qué solución? Pues, dale más potencia, aquí, ¿vale? Dale más potencia al telescopio, más focal, ¿vale? O, búscate una cámara con un píxel más pequeño, esa es la solución que me da. Si yo le quito mi reductor de focal, que es reductor y aplanador, ahora hablaremos de los aplanadores, pongo que quiero ninguno y lo doy a calcular, a ver si no tarda mucho, ahí está, y ahora me dice que ya no está tan mal, ¿ves? Ya sale un cuadradito verde, ¿vale? Dice que el campo, por supuesto, se acorta, la luna se ve un poquito más grande, el campo se acorta y me dice que con un poco de procesado y tal, pues se puede, que no es demasiado grave, pero que sigue submuestreado, undersampling, ¿ok? Bien, voy a poneros, voy a poneros, por ejemplo, para que veáis por qué yo quiero este campo y demás, con un ejemplo de, 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 por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, que es una de las que tengo yo hechas y que en su día, a ver, calculé, en su día me publicaron la revista Astronomía y tal y veis que no está tan mal, pero no está tan mal, ¿no? De hecho, pero para que veáis el campo, ¿vale? El campo es esta, esto rojo de aquí, es decir, la galaxia de Andrómeda me cabe enterita en mi campo, pero si yo amplío y amplío y amplío veo que tiene fallos y sobre todo por las esquinitas y no está bien, está undersampling, es decir, submuestreada, las estrellas más pequeñas aparecen como cuadradas, ok, pero a mí lo que me gusta es esto, yo tarde o temprano pues cambiaré de telescopio o de cámara y con esta no me salen malas fotos, pero cuando consiga el match entre mi cámara y mi telescopio, pues voy a poner otra por ejemplo para que veáis el campo que saca mi cámara, por ejemplo, ah bueno, Orión está aquí, Orión, la nevosa Orión que todo el mundo conocemos para que veáis el campo enorme que saca la cámara y no es de los más grandes, pero para que veáis lo que yo, lo que a mí me gusta es sacar, ¿vale? Las hojas de sucio que hemos sacado hoy, aquí está, mira, ¿lo ves? Esto es Orión, la nebulosa, con la flame aquí y todo y saco todo este campo, con lo cual, eso me dice que saco grandes campos estelares y demás, pero no estoy dándole, no estoy sacándole partido, máximo partido a mis fotos con esta cámara y con este telescopio, ¿de acuerdo? En cambio, hago muchas menos fotos con el telescopio de Miss Cassegrain, pero el Miss Cassegrain tiene 2000, ¿vale? Es un F10, ¿vale? Y con la misma cámara calculamos y para este resulta que es ideal, para este resulta que el, a ver, ¿ves? No una, sino tres tips, ¿vale? Está match, hace match mi configuración es great, ¿vale? Pero fijaros el campo que tiene este telescopio con un F10, me sale justita la cara, si no lo encuadro bien, hay trozos de la nebulosa que me quedan por fuera, lo único, bueno, que tiene un 0,8, espérate, nuevamente, voy a ponerle ninguno, nuevamente se pone ninguno o se pone uno que tiene específico que es el 6,8, 6, sí, 6,8. A ver, vamos a verlo otra vez, se está portando a internet medianamente bien, aquí está, ¿vale? Es decir, este es el chip de mi cámara, ¿vale? Sale muy cortito, pero con esto estaría estupendamente, ¿eh? Con esto sí que ligan bien mi cámara y mi, pero hay que ponerle siempre para hacer fotografía con el Mika Seren tiene un problema de campo plano que se le pone un reductor de 6,3, eso lo vamos a ver luego un poquito más tarde, cuando hablamos de las cámaras os hablaré un poquito mejor de esto, pero os quiero hacer entender que con este simple programa, que es lo que es Vintel, Vintel.com.au es una, hay otros muchos, hay otros muchos donde te simulan campos estelares, pero que te diga lo buena que es la cámara junto con tu telescopio, pues me ha aparecido pocas veces, aquí es un, con el F, con el reductor F6,3, alarga un poquito el campo, con esto ya quedaría medianamente bien, vale, la galaxia de Orión, de acuerdo, volvemos otra vez a la presentación, vale, entonces, habéis visto, no, que no todos los telescopios funcionan con todas las cámaras, depende de muchos factores de los cuales ya hemos visto un par de ellos, vamos a ver otro, el siguiente sería, voy a presentar otra vez a toda pantalla mejor, ahí está, ok, bien, ¿qué ha pasado? Ahora me, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por supuesto, cuando quieran me podéis interrumpir y hacerme preguntas, dime. Vale, es que no sabéis si las preguntas eran al final o... No, 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 podéis preguntar por el chat y Lito lo atendería y me lo diría o directamente abre el micrófono y me pregunta. Vale, gracias, ¿puedes volver un poco atrás donde explicabas el número F? Sí. A ver, yo tenía entendido que la relación focal, el número que te da era un concepto diferente al número F de un objetivo de una cámara. No es así entonces, ¿no? No, es el mismo, el número F es la relación que hay de la distancia, la distancia focal de tu objetivo dividido el diámetro, ¿vale? Lo que pasa es que el diámetro de tu telescopio es fijo y el de una cámara de foro tú puedes cerrar el diafragma y abrirlo a voluntad hasta un máximo. El máximo de apertura es el que te da el F, el F de ese telescopio, de ese objetivo fotográfico. Ah, vale, vale. En cambio, claro, tú, mi cámara, por ejemplo, reflex tiene 3,5, el más chico es 3,5, no puedo abrir más, ¿vale? 3,5 sería la división entre mi distancia focal y la apertura. Yo puedo poner el F8, cuanto más número más grande, más cerradito es el diafragma, menos luz. Vale, vale. Y lo que yo quiero aquí, cuando la fotografía es astronómica, es que entre cuanto más luz para aumentar la señal mucho y la señal ruido sea lo más grande, ese número lo más grande posible. Entonces, el número F de los telescopios viene fijo ya de fábrica, eso no lo puedes mover, pero sí, el concepto es el mismo. Vale, vale, vale. Tengo la pregunta por el objetivo TAMROM, pero claro, ahora he visto ya mi fallo, mi duda. El 70-200 es evidentemente la distancia focal mínima y máxima. Correcto. Sí, la mínima y máxima del zoom. Y ya lo que varía es la apertura, ¿no? Entre uno y otro. Claro, cuanto más lo abra, el F es más chiquitito, que no sé, los objetivos de calidad vienen a ser de 2,8, de 2,0, esos son ya carísimos y buenísimos. Y los normales pues llegan, que tengo yo de kit, llegan a 3,5 o a 4. ¿Vale? Vale, vale, de acuerdo. Gracias. Venga, si queréis pararme para alguna preguntita, ya sabe, lo mismo que ha hecho el compañero. Bueno, poníamos por aquí, que era, bueno, resolución, importante en la resolución, ¿vale? Aparte de que tiene que hacer match, ya sabéis, que tienen que casar bien mi telescopio con mi cámara, la resolución me la marca siempre el diámetro, el diámetro de mi objetivo. Es decir, no es el aumento, que mucha gente se equivoca con esto, con los aumentos. Tengo un telescopio de 200 aumentos, ¿vale? Pues, un telescopio con 200 aumentos y un diámetro de 20 centímetros no resuelve como uno de 200 aumentos y un diámetro de medio metro, porque el diámetro de medio metro va a resolver dos puntitos que estén muy juntos, lo van a ver completamente separado, ¿vale? Entonces, la calidad del telescopio, o sea, lo que te va a dejar ver, el detalle que te va a dejar ver un telescopio cuando mires por él o cuando hagas fotos por él, es su diámetro, ¿vale? Es su diámetro, siempre. Cuando te venden la moto, es decir, no, es que este tiene más aumentos que este, no, los aumentos, tú cambias el ocular y cambia el aumento. Pero, cuando llega al máximo de su resolución un telescopio, si pone más aumento, ves lo mismo, pero más grande, pero no más separado. Y la resolución, la calidad te le da dos cosas que están muy juntas, es decir, si yo pongo dos velas encendidas, separadas, 10 centímetros, y me pongo a 10 kilómetros y yo con un telescopio las puedo ver, no como una lucecita, sino como dos, ese es un gran telescopio, ¿vale? Porque el poder separador es muy bueno. Y eso depende del diámetro, el diámetro, la luz que le entra por la boca, sea lente o sea espejo, es lo que te da esto, la calidad de tu telescopio. Bien, la siguiente cosa es la obstrucción central, ¿ok? Es decir, si tenemos un telescopio refractor, no tiene ninguna obstrucción central, ¿lo veis? La luz que entra por aquí 100% llega atrás, a tu ojo, si estás mirando o si ponemos una LED, perdón, una CCD, pues al chip de la CCD. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos Newton o cuando tenemos Smith-Cassegrain? Pues que hay una obstrucción central, o sea, la luz entra por aquí, pero cuando llega aquí no entra luz. Y aquí lo mismo, porque está la araña, la araña que es estas cuatro batitas que vienen aquí, si la llamamos araña, y aquí detrás está el espejo secundario para que refleje la luz del espejo principal y lo mande al ocular, en este caso, o si pones una cámara de fotos, a la cámara. ¿Qué pasa con la obstrucción central? Porque si es muy grande, si es pequeña, tiene su pase, pero si es demasiado grande, pues el telescopio pierde contraste, pierde mucho contraste y calidad. Puede ser un telescopio muy grande y con una gran obstrucción central y entonces es casi mejor tener uno más pequeño como este, completamente limpio y abierto, ¿vale? Bien, pues eso es otra cosa que hay que tener, que los que tienen osteoficio central no les entra tanta luz como los que no tienen. Problema, que los Newton son bastante baratitos de construir, los Smica Seren, entre comillas, son bastante más caros, pero se pueden todavía comprar, pero un refractor grande y bueno es súper, súper caro. El mío es 80. Si te vas a 100 milímetros, que es un poquito más grande ya sube muchísimo el precio. Si te vas a un 120, un 150, aquí he puesto una foto de un 200, o sea, este no sé, no me he querido enfermar mirando el precio, pero debe ser astronómico, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, por eso, además son muy difíciles detallar las lentes para que tengan una calidad perfecta, ¿vale? Por eso, los grandes telescopios del observatorio de 4 metros, 5 metros, lo que sea, son siempre espejos, son siempre espejos, ¿no? Ya sé, desde Herzl y compañía se dejaron de hacer los grandes grandes y se dejaron de hacer ya con lentes. ¿Vale? Por esto es otra cosa de la obstrucción central. La obstrucción central también nos da, a veces, me he pasado dos diapositivas, vamos por aquí, nos da también imágenes como esta por difracción. Hay gente que le gusta, a mí, por ejemplo, no soy muy partidario, a ver dónde está, aquí, ¿veis? Esta imagen está hecha con un Newton y esa araña me hace una figura de difracción que las estrellitas, esas cuatro puntitas que son de las cuatro, de la cruceta, de la cruceta de la esto. Hay gente que le suele gustar, a mí no me suele gustar mucho, yo lo veo esto un inconveniente. Dice, mira qué bonito queda las estrellas, pues casi con forma de estrella, pues no, yo quiero las estrellas como puntitos mejor, ¿vale? Bien, continuamos. Ahora se me irá otra vez al principio seguramente, sí, bueno, no cuesta mucho ponerse otra vez. Bien, obstrucción central, más cosas. Ya para terminar con los telescopios tenemos la calidad de la imagen, el coste, el precio, ¿vale? El peso. Aquí tenemos una grafiquita que me dice el precio y la calidad. Conforme la calidad aumenta, el precio se dispara casi exponencialmente, ¿vale? Es otra cosa que hay que tener en cuenta en un telescopio, tener su precio y esta afición no suele ser barata, ¿vale? Después, las esquinas están desenfocadas, eso significa que el campo no es plano. Ahora veremos una imagen de aquí. Las esquinas están más oscuras que el centro, eso se llama que tiene viñeteo, se puede arreglar un poquito con tomas planas o calibrándolo, calibrándolo, con tomas planas se puede quitar un poquito de ese viñeteo, pero bueno, también es molesto. Si el telescopio es refractor y no está muy corregido cromáticamente, si no es un apocromático, pues salen halos, a las estrellas brillantes le salen halos azulados, de color morado, azulado, ¿vale? Y también son muy molestos y muy difíciles de quitar con procesado. Y también tienen algunas aberraciones ópticas, ¿de acuerdo? Como el coma, que es típico de los Newton. ¿Vale? Pues aquí tenemos alguna... ¿Dónde va? Para atrás. Para atrás, para atrás. Aquí tenemos algunos de los defectos que acabo de comentar, ¿vale? ¿Qué es lo del campo plano? Bueno, pues resulta que el campo plano significa que la imagen de la lente o del espejo es una curva como esta. La imagen que proyecta es una curva y el chip de tu cámara es un plano. ¿Qué pasa? Que si yo inserto aquí mi plano focal, ¿vale? Las esquinas, que está más levantado porque esto forma una curva, no están enfocadas. Las esquinas no están enfocadas, está enfocada toda la parte central. ¿Vale? Y eso significa que el campo no es plano y eso lo tienen prácticamente casi todos los telescopios. Los refractores, por supuesto, los tienen. Aquí tenéis una imagen, ¿vale? Esto es, las esquinas de una foto que está bien enfocada, no es un fallo ni de seguimiento ni un fallo de que está mal enfocada. Dice, me ha salido mal enfocada. Mal, no, no, porque si esta foto que está aquí puesta en esta esquinita, tú te vas al centro y en el centro está perfecta. ¿Vale? Entonces, con un aplanador de campo como este, este es el que yo tengo, ¿vale? Para el refractor, que os he dicho que era 0,8. Con esto, pues yo reduzco un poco la focal y aplano el campo. Aplano el campo significa que en las esquinitas, las estrellas son puntitos lo mismo que en el centro. ¿Vale? Muchas veces hay aparatos de estos que solamente son aplanadores, no reducen focal. Simplemente que aplanan el campo para que en las esquinas te salga lo mismo de enfocado que en el centro. ¿De acuerdo? Este es el aplanador reductor que tiene el SMIC-Cassegrain, el otro, el mioto telescopio, el SMIC-Cassegrain de 8 pulgadas que tengo, que lo reduce a 6,3, que es el que os puse antes en la página esa de Vintel que con mi cámara iba perfecto con este aplanador. Y este es un reductor de coma. Los Newton tienen una aberración que es coma, que la imagen de un punto no es un punto, sino que es como una cosa alargadita que se llama una coma. Y con este tipo de ópticas lo corriges y lo puedes... Para hacer fotografía es fundamental porque tú no quieres comitas en tu foto, quieres puntito. Bien, y este era el último que os ponía que era el peso. Tenéis que recordar que cuando uno compra todos estos cacharros para ir a hacer fotografía y no tenemos la fortuna, como otros compañeros que sí la tienen, de tener un observatorio astronómico donde esté todo puesto, pues tarde o temprano tienes que coger tu coche y meter todo ahí dentro y te tiene que caber. Y pesa y hay que transportarlo, llegar allí, montarlo, cuando termina el desmontarlo vuelve a tener el coche, ¿vale? El peso también es importante y el volumen en cuanto al material que tú compres, ¿vale? Si no, que se lo digan a mis compañeros de agrupación que cada vez que llegamos el coche parece, vamos, no cabe nada más que las dos personas sentar delante y de ahí para atrás todos los asientos estumbados y todo lleno de material fotográfico, ¿ok? Venga, pues eso también es importante. Bien, lo siguiente que vamos a ver, bueno, tenía aquí un momentito antes de esta, tenía aquí otra cosa que comentaros sobre el atranador de campo que es muy sensible y tengo aquí otra fotito para enseñaros esta vez ¿dónde está aquí? Vale, eso. Esta es mi cámara, ¿vale? Mi cámara, este es el reductor de focal que os he enseñado y este es un calibre, no se ve muy bien, pero vamos, yo os lo cuento. Este es un calibre porque resulta que los reductores de focal son muy sensibles a la distancia de enfoque, ¿vale? Si este reductor de focal enfoca 5 centímetros coma 5 por detrás, tú desde aquí, desde aquí donde acaba el reductor, esto ya es un casquillo para enlazar, desde aquí donde acaba hasta donde está el chip, que es donde empieza la parte roja, tiene que haber 5 con 5, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que apañarte aquí las roscas necesarias, los adaptadores, lo que sea, para que sea. En este caso, yo cuando medí esto me daba casi 6, 6 y pico, por lo tanto me seguían saliendo las esquinas como esto. Ya por fin conseguí comprar una pieza aquí más pequeña, esto es una cajita que es un portafiltros, ¿vale? Un portafiltros de aquí se levanta, sacas el filtro, enroscas el nuevo y lo vuelves a meter y así no tengo que variar el enfoque ni nada, ¿de acuerdo? Esto lo conoce muy bien mi amigo Andrés porque fue el que me lo vendió, ¿verdad? Aquí lo tengo ya preparado. Ya he conseguido por fin que desde aquí hasta aquí haya 5,5. Es muy sensible a eso, si lo ponen más largo, más corto, es como si no tuvieras apranador, ¿vale? No te sirve de mucho, es muy sensible a la focal. Bien, continuamos, ahora vamos ya con la, con amor de tiempo, sí, estamos bien. Vamos con la cámara de fotos, 1, 2, 3, aquí, ¿vale? Bien, cámara de fotos, aquí el factor fundamental y ya os adelantaba es la relación señal-ruido, aquí la elección de la cámara es todavía más, ¿vale? Todo va encaminado a subir la señal y a disminuir el ruido, todo lo que hagamos a partir de ahora. ¿Qué hagamos? Pues uso de filtros, el autoguiado, el hacer muchas imágenes y después procesarlas y apilarlas, buscar cielos bien oscuros, etcétera, 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 es para tener cada vez más señal y menos ruido, ¿vale? Aquí tenemos dos cámaras, son las mías, yo tengo una Sony de la Alpha 7 II con la que hago foto, bueno, de vía láctea, con tripo y demás, pero esta no la uso astronómicamente, ¿vale? La uso para uso particular, lo de siempre, de viajes y bodas, bautizos y comuniones, como yo digo, pero astronómicamente solamente encima de trípode para hacer una circumpolar o para hacer eso, una vía láctea, por ejemplo, una especie de vía láctea. Esta sí que es mi cámara astronómica que es una QHI8L, ¿vale? Que la tengo ya desde hace no sé si 8 o 9 años, es ya veterana, ¿vale? Son las dos cámaras que utilizo. Esta es, se puede hacer fotografía con ella, por supuesto, pero esta es dedicada a la astrofotografía, esta no la puedo usar por ahí para, tienes que conectarla a un ordenador, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cómo elegimos las cámaras. Primero, dos cuestiones importantes a la hora de elección de la cámara. Cuando usamos cámaras refle, tenéis que saber que las cámaras refle son ciegas de fábrica al hidrógeno alfa, ¿vale? A la banda de hidrógeno alfa que es prácticamente donde todas las nebulosas y esas campos estelares tan grandes que hay y tan bonitos que hay por la Vía Láctea, Norteamérica, Pelícano, etcétera, 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 ¿vale? El alma, el corazón, etcétera, pues no se captan bien porque aquí tenéis una gráfica de transmisión, longitud de onda de transmisión y veis que la línea azul es el filtro infrarrojo que lleva a Canon y el infrarrojo que lleva a Canon empieza a bajar por aquí, por aquí, por aquí y aquí cuando llega a la banda que está de color verde de hidrógeno alfa no deja pasar prácticamente nada, no deja pasar prácticamente nada. De modo que si tú lo que quieres hacer fotografía con cámara refle o bien pruebas porque tampoco es que te vaya a salir horrible pero no capta toda esa luminosidad y todo ese color que tiene las grandes y las buenas nebulosas. ¿Qué hace la gente? Pues las modifica, las modifica o bien se atreve uno porque eso es complicado a desmontarla entera y sacar el filtro infrarrojo y sustituirlo por un filtro infrarrojo astronómico que sí deja pasar por ejemplo aquí veis en la línea roja es un filtro Bader marca Bader una marca muy conocida en astronomía que deja pasar hasta aquí con lo cual si deja pasar hasta aquí la línea de hidrógeno alfa está adentro y es mucho mejor la fotografía ¿de acuerdo? Esa es una cosa o bien la mandas hay empresas que tú le mandas la cámara y ellos te la modifican y te la mandan modificada y funcionando ¿vale? eso es una opción si quieres realmente hacer cielo profundo y quieres hacer fotografía de cierta calidad la gente lo que suele hacer es comprar una sobre todo las Canon las Canon se venden muchísimo para esto una Canon de segunda mano una 350 una 400 ya un poquito antigua la modifica le cambia su filtro y la utiliza solo para astronomía claro una vez que le cambia el filtro no puede hacer foto de día no sale o bien hacer otra cosa otra foto que tengo por aquí en la presentación vale aquí o directamente comparte una cámara por ejemplo las Canon yo no he usado nunca Canon pero vamos lo conozco que tiene algunos modelos como la 60DA y esta A significa astronomía es decir esta cámara ya tiene un filtro infrarrojo que viene aquí mayor sensibilidad lo infrarrojo es que te permite hacer fotografía sin cambiarle nada ya está preparada para la fotografía astronómica ok o ya las nuevas sin espejo esta nueva Canon sin espejo la EOS RA la A otra vez voy a significar astronómica y te dice por aquí también que optimizada para astrofotografía ok de acuerdo pero las cámaras tanto la una como la otra son unos precios también astronómicos vale astronómicos porque porque son caras pero esta te sirve para de día y de noche si tú no quieres gastarte el dinero en una cámara exclusiva para solamente hacer fotografía nocturna y haz tu fotografía pues una de estas cámaras te sirve para las dos con tu objetivo normal de día para hacer tus fotografías normales y la coplas al telescopio y haces tú por la noche tus fotografías al telescopio de acuerdo pues esa sería otra opción y lo siguiente la siguiente cuestión a tener en cuenta es el ruido térmico ¿vale? el ruido térmico es aquel ruido que la propia electrónica son electrones que la propia electrónica de la cámara te mete en la señal ¿vale? eso es inevitable desde física de física pura física de estado sólido cuando una cosa está a alta temperatura posee una vibración térmica y la temperatura es proporcional al movimiento a la velocidad media de esos electrones moviéndose de esas partículas moviéndose ¿vale? entonces ¿qué tenemos que hacer? para quitar ese ruido térmico no nos interesa una cámara que tenga mucho ruido porque si el ruido la señal es muy débil ya tiene mucho ruido pues el ruido se come a la señal y no ves nada la foto sale pues sin sin ningún tipo de detalle pues lo que hacemos es enfriar enfriar el chip ¿vale? si veis aquí la temperatura junto con los electrones por píxel y por segundo a 20 grados son todos estos 10 pero a 30 grados bajo cero ya es menos de 1 0, algo y a 40 bajo cero son 0,0 un electrón por píxel y por segundo ¿de acuerdo? entonces si enfriamos mucho el chip de nuestra cámara eso es una una regulación que tiene eléctrica ¿vale? pues estamos disminuyendo un montón ese ruido eso es otra de las cosas que tienen que no tienen estas cámaras y las que son exclusivas para astronomía si las tienen ¿vale? y no solamente tienen una regulación de la temperatura sino que una regulación electrónica es decir que no que baje la temperatura cuando a ella la apetezca sino que baje la temperatura hasta los grados que tú quieras y los mantenga ahí mediante electrónica es decir yo quiero hacer fotografías a 20 bajo cero con mi configuro desde mi ordenador mi cámara que enfríe el chip a 20 bajo cero y tiene que estar toda la sesión mientras las pilas y la batería me aguanten tiene que estar toda la sesión a 20 bajo cero eso me sirve ¿para qué? pues muy fácil hay una de las cosas que hace uno cuando procesa que es otro de los grandes temas de la fotografía procesado ¿verdad? y es que hay que calibrar para quitarle el ruido térmico hay que restarle unas tomas que se llaman darks darks frames toma oscura ¿vale? entonces el dark frame tiene que estar a la misma temperatura que la foto que acabas de tomar entonces o lo haces allí con lo cual es imposible porque si haces si te tiras haciendo dos horas de fotos no te va a tirar dos horas haciendo frame o sea dark frame entonces eso lo haces en casa ¿por qué? porque las cámaras estas al tener regulado por electrónica la temperatura tú te pones en tu casita una tarde y haces una batería de darks a 20 bajo cero otra batería de darks a 15 bajo cero otra batería de darks a 18 bajo cero entonces tienes una batería de darks que cuando haces la foto las tienes ahí para directamente las insertas las restas y los procesas ¿vale? entonces ruido térmico hay que enfriar pero hay que enfriar con cámaras que tengan estas tecnologías de enfriado ¿vale? bien vamos a ir terminando para elegir la cámara tenemos dos grandes elecciones que hacer primero es la tecnología CCD o CMOS esto es esto es la primera la primera lección ¿qué diferencia hay? ¿qué diferencia hay entre las dos tecnologías? hay bastante diferencia la la base es la misma es el efecto fotoeléctrico como sabéis el efecto fotoeléctrico que fue por el cual Albert Einstein recibió el premio Nobel muchos creen que es por la relatividad y cosas no, no fue por esto por lo que por lo que dieron el Nobel por la explicación del efecto fotoeléctrico y significa que la luz llega en forma de fotones a una superficie de un material y es capaz de arrancar electrones dependiendo únicamente de la la frecuencia de ese fotón que viene entonces en el CCD ¿qué pasa? llega la luz al fotolito ¿vale? desprende arranca desprende electrones esos electrones van columna por columna aquí aquí abajo cada columna cada columna va leyendo todos los electrones que le llegan todo esto va a un amplificador de señal y ese amplificador de señal lo manda a el el AC el conversor de analógico digital ¿vale? esa es la tecnología CCD y lo hacemos en cada fotolito hay un amplificador que es este triangulito que viene cada fotolito tiene su propio amplificador y cuando llega aquí la señal ya está amplificada ¿vale? hasta ahora pues el amplificador como formaba parte del fotolito dejaba poco espacio al fotolito para que le llegara luz aquí le llegaba toda la luz digamos ¿no? pero cada vez se han hecho más pequeño y hay más superficie de fotolitos expuesta a la luz y ahora hay últimamente una tecnología que se llama retroiluminada que han conseguido hacer que toda la electrónica vaya por debajo de la capa de sustrato donde recibe luz y entonces ya no molesta prácticamente nada y toda la luz que llega no molesta para nada el amplificador que tiene ¿vale? veis que son dos metales o sea dos tecnologías diferentes pero el fundamento es lo mismo el efecto fotoeléctrico ¿qué pasa? pues esos electrones que han llegado o sea esa luz se convierte en electrones esos electrones se convierten en una señal que es analógica se convierte en digital en 0 y 1 y eso ya va al procesado y a a la foto en definitiva CCD es carga dispositivo de carga acoplada en inglés y el CMOS es metalóxido semiconductor ¿vale? son dos acrónimos como sabéis en inglés ¿de acuerdo? son tecnologías diferentes y ahora vamos a ver qué ventajas y inconvenientes tiene cada una bien CCD pues en tecnología tenemos una tecnología antigua lleva ya como 10 años y no se investiga más sobre ella ¿vale? en cambio el CMOS está en evolución constante van saliendo cámaras nuevas van saliendo cámaras nuevas y cada vez los sensores son mejores más grandes menos ruido menos de todo y le está comiendo completamente toda la tostada a los CCD los CMOS ¿vale? en breve ya prácticamente toda la tecnología será CMOS pero los CCD son de muchísima calidad todo aquel que tengo en CCD una cámara que sea CCD pues vamos no se le va a quedar nunca pequeña por haceros un ejemplo se dice que la tecnología del CCD es como si tuvieras un iPhone 3 y la CMOS es como si tuvieras el iPhone 10 ¿vale? yo no soy mucho de iPhone pero la comparativa me sirve aquí bastante ¿vale? bien sobre esta ya os digo no se investiga salió en su día se terminó y lo que está evolucionando concretamente es la CMOS todas las cámaras Canon Nikon con espejo sin espejo Sony lo que llevan son CMOS no llevan ninguna prácticamente de hace muchísimo tiempo ningún CCD el ruido de lectura ¿vale? cuando lee cuando lee esa señal esos electrones los lee y los manda para el amplificador pues esta tiene entre 7 y 10 electrones y esta tiene menos entre 1 y 3 las exposiciones aquí pueden durarte hasta 15 minutos incluso hay gente que le pone más no es conveniente poner mucho más porque son tan sensibles que ya saturarías todo pero y aquí es 5 minutos se satura bastante antes en el tiempo de exposición ¿ok? las fotografías largas tienen ventajas inconvenientes tienen ventajas que captas muchísimo muchísimo tiempo y muchísimo muchísimo detalle pero un fallo en cualquier cosa que te pueda ocurrir son 15 minutos a la basura en cambio fotos de 2 o 3 minutos si te falla alguna porque se te ha desenfocado porque se te ha movido pues no pierdes tanto ¿vale? la sensibilidad son más sensibles a la señal de eficiencia cuántica y demás la CCD que hacemos pero cada vez hay menos distancia cada vez hay menos distancia el ruido térmico este es muy bajo este es un poquito más alto pero ya os digo que cada vez hay menos distancia estas suelen ser más caras que estas hasta ahora pero las que están saliendo nuevas de CEMO son igual de caras que estas y una cosa que os quería comentar es esto muy importante el conversor analógico digital el conversor analógico digital las CCD son de 16 bits y los CEMO las últimas están en 12 o en 14 bits bastante por debajo esto es un dato muy importante para una cámara ¿de acuerdo? y lo voy a poner en la siguiente diapositiva para que lo entendáis ¿vale? si tenemos una cosa que trabaja a 2 bits es 2 elevados tengo 4 niveles ¿veis aquí? negro gris un gris un poco más claro y blanco si tengo una cosa que trabaja a 8 bits que fueron las primeras CCD trabajaban a 8 bits por 8 bits eran 250 niveles de gris ¿de acuerdo? 250 niveles de gris son pocos niveles de gris ¿vale? en cambio las de 12 ya serían 4.000 las de 14 bits que son de estas dos son las que más hay ahora de CEMO 16.000 y las de 16 bits son 65.536 niveles de gris que es aquí abajo que prácticamente ya no distingue donde acaba una rayita donde empieza la otra ¿vale? bueno pues esto te da un rango dinámico tremendo a la hora de procesar la foto de estirar el histograma y de hacer miles de cosas con 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 14 y con 16 bits tienen muchísimos menos niveles ¿vale? aquí tenéis CCD 65.000 de 8 bits 256 niveles ¿eh? los niveles y el rango dinámico de la cámara pues también es muy importante ¿ok? vale pues aquí teníamos a ver 16 bits son todas y aquí cada vez ya están sacando cámaras de 16 bits en cuanto saquen cámaras de 16 bits estas que ya las hay ahora os enseñaré alguna en algún comercio pues ya se termina un poquito la supremacía de la CCD ¿ok? y ya para ir terminando la segunda elección importante bueno ahí teníamos ya CMOS o CCD ¿vale? pues ahora la siguiente elección y última es color o blanco y negro ¿qué me compro en la cámara color o en blanco y negro? ¿vale? pues en la tecnología es la de color tiene una matriz de Bayer es decir toda esta rejilla que cada cuadrito es un píxel pues en realidad la de color cada cuatro píxeles es un número es decir es una señal porque cada cuatro tiene dos verdes y dos un azul y un rojo forma un solo color o sea cada cuatro píxeles en realidad es un píxel con lo cual tiene menor resolución en cambio la de blanco y negro cada uno de ellos es un píxel ¿vale? y los aprovecha absolutamente todos por eso son más más sensibles y son más más eficientes y de mayor calidad las imágenes de mayor calidad pero ¿cómo se comportan frente a a la contaminación lumínica? pues la de color directamente muy mal como mucho puedes ponerle un filtro con anticontaminación un CLS o lo que sea pero no se comportan demasiado bien en cambio la de blanco y negro sí porque hay filtros por ejemplo de banda estrecha que aunque haya bastante contaminación incluso bastante luna tú eres capaz de sacar fotografías con una de blanco y negro los filtros lo que pasa es que llega al tercer paso y es el coste ¿vale? si una en color vale cara normalmente no son baratas las cámaras de acto fotografía en blanco y negro vale muy cara porque al precio de la cámara hay que sumarle una rueda de poltrafiltros y unos filtros la cámara de por sí en blanco y negro no te sirve para hacer fotos si no le ponen algún filtro en blanco y negro nadie nadie hace fotos para presentarlas a ningún lado ni a concurso ni nada o bien lo haces con filtros lrgb como esta de aquí que te salen en colores reales azul los tres primarios o bien lo haces en banda estrecha de una manera o de otra tienes que gastarte mucho más dinero para hacer fotografía en blanco y negro y después tenerla en color que eso que directamente en color en color es mucho más sencillo porque haces una toma la suma y ya estás viendo todo como va a quedar y muy bien y la otra es mucho más pesado tienes que procesar cada color por independiente sumarlos hacerle después todo el procesado y es mucho más mucho más pesado pero os voy a enseñar ahora por ejemplo volvemos a internet las dos marcas que hay aparte de la Attic aquí está esto no esto era esto era lo de antes lo de aquí está esta y esta bueno esta es la marca mía vamos la mía la que tengo yo mi cámara que es una CCD a ver dónde está clásica está por aquí creo APS color vale toda esta APS color ahí está la 8 la 10 la 12 vale se diferencian por número pero todas ellas tienen 16 bits lo veis todas son a 16 bits y ahora estas que son las que están evolucionando cada vez más vale son cemos vale 14 bits 14 bits 14 bits 14 bits 14 bits y ya empiezan estas dos estas dos son de 16 bits vale ya empiezan a haber cámaras CMOS 16 bits no sé si al darle aparecerá el precio el precio aproximado para que no está todavía está todavía no no tiene precio puesto vamos a poner mejor la otra vamos para atrás esta la de la otra marca la ZWO ZWO QHI son las dos que están ahora es más la gente las compra por su calidad precio porque no no son demasiado caras por ejemplo esta por ejemplo es de la ASI 2600 esta es una cámara en color de ASI ZWO ASI que es en color pero ya viene con 16 bits es de las primeras que están viniendo con 16 bits pero aquí tenéis ya que vale 2000 euros en blanco y negro vale si a estos 2000 euros tú le unes portafiltros filtros y demás te puede poner perfectamente en 3000 rápidamente la otra que todavía es más grande que es la no la 2000 sino la 6000 que lo hay en mono y lo hay en color vamos a ver la mono vale esta es la cámara mono que veis como que ya viene a 16 bits tiene una resolución enorme de megapíxeles y de todo y aquí te dice que como la quieres la quieres solita con lo cual no haces nada con los filtros del RGB con el RGB más hidrógeno alfa con todos los filtros los RGB y los filtros hidrógeno alfa y ya se te monta en 5000 y pico de euros vale esto tendrá como todas las tecnologías 4500 como todas las tecnologías tendrá que ir bajando pero que ya hay cámaras que estamos teniendo ya cámara de estas a 16 bits con lo cual aquí estamos otra vez vale con lo cual si estas cámaras ya las ponemos a 16 bits y directamente en color y 16 bits pues se van a cargar todas las CCD tienen los días contados vale que más que más que más para ir terminando bien para terminar por eso esto no acaba aquí hemos elegido el telescopio y hemos elegido la cámara nos quedaría montura ecuatorial motorizada el autoguiado como alimentamos todo eso en el campo fuente de energía tenemos que llevar con ordenador con el software de adquisición software de procesado y muchos puntos suspensivos que esto no termina aquí bien yo soy completamente en este sentido autodidacta cuando yo empecé en la agrupación astronómica Magallanes a hacer fotografía fui prácticamente con cámara CCD exclusiva porque sin cámara o sea con cámara refle metida en un telescopio incluso con carrete hemos hecho alguna foto que otra cuando la época del carrete fotográfico pero con CCD yo fui primero después de eso han venido muchos compañeros detrás que ya pues a base de preguntar y demás pues ahora ha llegado el momento en que soy yo el que les pregunta a ellos o sea que estas cosas se aprenden con mucho interés con mucha paciencia yo llevo muchos años ya te lo digo y hay ahora compañeros de agrupación que empezaron por detrás de mí y ahora soy yo el que les pregunta a ellos o sea que que bueno y con esto pues termino mi presentación dejo de presentar ¿no? ¿cómo está? a ver deja ¿cómo dejo de presentar? aquí no lo sé Lito ¿cómo dejo de presentar? arriba la barra verde la barra verde la barra verde arriba ah deja ya una cosa una cosa coloradita muy bien pues ya lo he quitado pues bueno ahora la ronda la ronda final de preguntas o lo que queráis porque en medio ha habido pocas interrupciones sí, sí bueno José Luis yo te voy a hacer una desde aquí desde Astromare yo estoy dentro de un grupo que nos gusta hacer fotografías pero no llegamos al rato el material que usamos es doméstico de la fotografía paisajística con nuestro zoom con nuestro gran angular historia pero no llegamos a tener una cámara específica como la que tú tienes para hacer fotografías yo recuerdo que fuimos ya hace unos años a trabajar con una CCD en un observatorio aquí cercano a Sevilla y el problema que tenía yo al enfriar el CCD es que cuando pasaba de cero grado me condensaba y no le hacía forma de hacer una fotografía y por mucho ventilador que le pusiese aquello al final había que parar porque no había forma sí, sí, sí eso es un problema que que tenían las cámaras y que las siguen teniendo y hay varias soluciones en la yo puedo seguir puedo seguir compartiendo Lito si lo doy sí, ¿verdad? voy a dar voy a compartir otra vez sí, le das y ya está ya está, ¿no? vale pues vuelvo otra vez que tengo aquí una foto de mi a ver de mi propia cámara aquí que la puse antes a ver si se ve ah, mira, aquí está mira, ¿ves aquí que tiene como un tubo? un tubito aquí de color metálico sí, sí bueno, pues ese tubo está conectado con esta cámara esta cámara está sellada aquí dentro está el chip y aquí aquí fuera tiene un cristalito que es un filtro ¿vale? y este filtro lleva secante dentro ¿vale? que cada cierto tiempo se le va cambiando el secante y el secante que tiene aquí que es de esas como las virutitas esas que absorben la humedad que hay en mucho la bolsita que había antes en los envases correcto viene llenito de eso y lo vas cambiando cada cierto tiempo y eso retira la humedad y al retirar la humedad no se te condensa el chip ¿vale? porque se te condensa por dentro y no eso es uno de los de los engorros que tenían este tipo de cámara ¿vale? y con esto con esto se te quita claro se te empaña y ya dejar de hacer fotografía y las modernas modernas que la tengo por aquí a ver la que te puse antes esta por ejemplo me parece que era esta te explica hay un montón mira tiene dentro ya ¿vale? una resistencia que tú la regulas de temperatura para que no se te empañe el chip ya directamente trae esa tecnología dentro ¿vale? con cualquiera de las otras maneras la otra la otra es mucho más sencilla es simplemente el tubito que si lo compras lo enrosca y coge toda la humedad que tenga y entonces como es atrae la humedad pues sin humedad no se te empaña pero esta es que directamente ya trae ya trae el propio ¿sabes? lo que lo que tiene la contradicción esta es que tú estás metiendo la energía para enfriar el sensor por otro lado el sensor el sensor que está aquí no te condense correcto el sensor que está aquí por detrás de él lleva una lámina que se llama una lámina Peltier que lo que hace es enfriar enfriar y enfría muchísimo enfría las cámaras normalmente a 40 grados por debajo de lo que haya o sea en verano o sea que el Peltier consume batería que no veas pero el Peltier consume tú lo has dicho consume muchísima batería tienes que tener una batería bastante importante solamente para alimentar la cámara si encima le damos aquí la parte de afuera yo creo que estará suficientemente bien aislado la parte de aquí de la cabeza de la parte del culo que no tiene el frío para que no se moleste pero sin algo que retire la humedad o que caliente o lo que sea se empaña porque es que la temperatura exterior es 8 grados poniéndote un día muy fresquito y dentro tienes 20 bajo cero entonces ahí la solución es el tubito ese con el desecante pero ya están sacando otras tecnologías como veis aquí que os lo he comentado que 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 el CEMOS está avanzando muchísimo el CEMOS está completamente a ver yo tenía por aquí que se me había olvidado un vídeo a ver tengo por aquí un vídeo ya que estoy compartiendo era este para que veáis ahí se ve para que veáis lo que esto es una prueba una prueba voy a poner más grande una prueba en el sótano de mi casa de una prueba de equipo este es el ordenador con el programa y mirad cable cable fuente de alimentación un hub con 7 o 8 cosas aquí puestas cables por aquí el tubo guía la cámara guía la cámara mía el tubo la electrónica la bici que la ha visto por ahí la bici también está al fondo el enfocador electrónico aquí con su piñón etcétera etcétera entonces hay que liar para hacer una fotito vale todo ese cable que es lo que pongo aquí en el último en el último que esto no acaba porque ahora hay que darle energía a todo hay que tener un ordenador eso va a adquisición yo todo el material que tengo yo todo el material que tengo por aquí había un compañero que decía tengo que echar una primitiva para todo esto no es broma yo todo lo que tengo quizá menos la cámara guía que fue de lo último que me he comprado y poco más todo el material que tengo es de segunda mano en el tema de segunda mano de tal me compré la CCD me compré el tubo me compré el ototubo ah bueno y el tubo de guiado de lunático eso también lo compré nuevo vale porque no era muy caro todo lo demás en segunda mano prácticamente a mitad la cámara cuesta todavía mi cámara CCD todavía la venden en las tiendas y comerciales y creo que está por 1400 euros a mí me costó en su día 800 la montura que valía 1200 a mí me costó 600 etcétera etcétera o sea que material de segunda mano si tú quieres poquito a poco sabiendo lo que te hace falta írtelo comprando y en segunda mano hay muchas cosas que se puede uno comprar normalmente la gente de astronomía vende las cosas por no usarlas o porque se compra mejores no yo todo lo que he comprado está muy bien cuidado y funciona perfectamente bueno pues ahora voy a dejar otra vez de presentar ahí está bien ¿alguna preguntita más que queráis decirme? sí espérate le has levantado la mano Rafael Rafa sí mira vete un momentito a la del calibrador ¿de dónde sacas la distancia? porque yo tengo un reductor y no sabía que era tan sensible a sí sí son sensibles ¿de dónde sacas el parámetro? ¿por qué 5.5? ¿dónde viene? no eso eso tiene que ser en el fabricante en el fabricante ¿del reductor de la cámara o del telescopio? del reductor de focal el reductor de focal tú vas el mío es de marca Lomper voy a la a la a la casa Lomper o directamente en la en la empresa de internet donde lo compras sí con características te suele venir Backfocus se llama se llama Backfocus vale Backfocus y te dice 5.5 y entonces desde que acaba hasta donde esté el chip tú en tu cámara mira a ver a qué distancia está el chip eso también está en las especificaciones bueno en el arito de colores es la misma se la compré a André es una QHI y entonces en el mismo aro ah bueno sí pues en el donde empieza creo que es donde mismo empieza el anillo de color es donde está el chip vale a ver participo yo en la cámara QH8 y la 10 son físicamente iguales son iguales igual que la mía ¿verdad? sí físicamente son iguales creo recordar que la distancia que hay desde lo que es el chip hasta donde está la rosca digamos donde tú enroscas el adaptador son 20 milímetros 20 milímetros creo que sí son 2 centímetros para atrás que más que ten en cuenta para no voy añadiendole los adaptadores que te hagan falta yo creo que una distancia de Backfocus muy normal es la que dice José Luis de 5.5 5.6 es lo que yo suelo ver lo digo por si no lo encuentras ese dato que pruebes por ahí lo voy a buscar vamos el que yo compré es el mismo de vamos el Skywatcher el que viene con el telescopio entonces supongo que estará el dato lo voy a buscar ahora lo tienes que buscar por eso te lo he preguntado por ejemplo tú buscas hay una de las características de los reductores que se llama Backfocus vale y esa es la distancia que tú tienes que poner el chip para que te te haga perfecto el campo plano vale si es 5.5 y tú pones 5.6 o 5.4 algunos no son tan delicados otras marcas sí pero si pones 6 centímetros que te has pasado medio centímetro seguro que no te va no te va a servir vale tienes que afinar un poquito más con eso eso también te comento aparte de lo que ha enseñado José Luis que es una especie de tubo o de separador o de anilla le decimos también hay una especie de calzo o sea de anillitas de que le van dando grosos de un milímetro de medio milímetro es decir que como tienes que afinar bastante pues eso también lo venden vamos que puedes buscar adaptadores y anillas y te vienen medio milímetro de aluminio si los he encontrado en Amazon de una marca china SV Boni o algo así que son súper baratos y como es al final es aluminio pues vienen muy bien tengo un juego de una cosa en esos baratos que yo también los compro baratos pero creo que es importante que por dentro sean de color mate es decir todos van a ser negros pero como no esté pintado con pintura mate puede que empiece a darte problemas porque yo uno de los problemas que he tenido últimamente es cuando hace flats uno los flats sabéis lo que es iluminar la cámara con un campo blanco brillante uniforme para luego restarlo pues era como que me sobresaturaba las esquinas es decir que me corregía más de la cuenta y le he dado un montón de vueltas al final una persona me dijo que él tuvo que pintar por dentro los adaptadores con pintura mate y yo lo he hecho y me ha funcionado ahora no sé si es de eso porque muchas cosas la que pasa aquí en astronomía es que lo pruebas y te sale bien y luego haces exactamente lo mismo y después no te sale entonces estás ahí en cuarentena pero que es verdad que eso es importante porque claro al hacer tú los flats puede que la superficie interior del adaptador te esté dando brillo y como estamos hablando siempre hay imágenes de muy poca de muy poca luminosidad por eso es importante hay que tener en cuenta un montón de cosas entonces te lo digo si lo compras barato y ves que no está pintado de mate porque lo bueno si están pintados de mate si te das cuenta de color negro mate pero a lo mejor los malos no están entonces eso es fácil compra tu pintura mate y luego lo pintas pues ya te preguntaré con un poquito de spray con un poquito de spray porque puede dar algún reflejo el aluminio puede dar algún reflejo indeseado y si te meten en la señal claro yo también me he imaginado también que la sensibilidad a la temperatura de los materiales más baratos también importa o sea que varíe la longitud de esos adaptadores conforme van cambiando la temperatura a lo largo de la noche supone también tiene que ver mucho con el precio que tienen pero bueno supongo que el control de calidad las roscas las roscas claro no enroscan igual claro pero bueno que todo eso es igual yo no tengo barato porque vamos a estar siempre comprando marcas súper carísimas hay cosas que se puede enviar uno con otras cosas de hecho algunos separadores o si no me la ha visto yo algunos separadores los he hecho con la impresora tres de mía porque he hecho yo la distancia que quería porque a lo mejor no la encontraba eso es malo pero bueno vamos a ver funciona hombre es plástico pero te funciona ¿no Andrés? claro claro funciona gracias nada os comento dime para los que ya tiene su equipo y compra por ejemplo José Luis hay una cosa que tú dices que tu cámara no te cuadra con tu telescopio y es que es muy difícil encontrar la combinación perfecta porque claro cuando hablamos de astronomía una de las cosas importantes es el ruido entonces para que una cámara tenga poco ruido es importante que los píxeles sean grandes si tú cuanto más chicos son los píxeles más ruido tiene el censo yo también tengo una regla entonces si tú tienes un telescopio con poca focal y una cámara con píxel grande ya no cuadra uno con el otro que es lo que te pasa a ti pero hay una forma de arreglar un poco eso y lo arregla bastante bien yo lo he probado una vez pero ya no lo he hecho mal que es en el piece inside coger y hacerlo de los datos drizzling drizzling se llama no sé si lo habéis hecho alguna vez eso te duplica la resolución de la imagen y lo hace muy bien es decir que las estrellas que eran cuadradas te las convierten en redondas pero estupendamente lo único que tiene la desventaja que tiene es que tiene una imagen de doble resolución y todos los procesos pues se duplican en su tratamiento pero vamos que te da eso es una buena cosa para para corregir ese problema para lo que les pasa como a ti y si pues si yo eso no lo he hecho nunca pero vamos que lo que tú dices el píxel grande es mejor desde el punto de vista o sea las cámaras buenas full frame y demás tienen píxeles grandes lo que pasa es que a la hora de la astronomía que tenemos que sacar esos puntitos tan pequeñitos puede que algunos puntitos de esos hagan en vez de redondos cuadrados que es el submuestreo ese que he comentado antes pero claro con un poco de procesado se puede arreglar no es tan grave de hecho yo no me he vuelto loco comprando mi equipo yo tengo el mismo cuando yo investigando esto me di cuenta bueno pues mi cámara no cuadra con mi telescopio bueno pero no lo voy a lo he mantenido y las fotos tú las ves y son buenas fotos son buenas fotos ya tienes que estar ampliando mucho irte a la de esquinita y pues parece que tienen un poquito aquí alargadito y tal no son redonditas pero hay que ampliar mucho en una foto grande que tengo yo que me saqué yo una trífida y laguna que me la saqué en grande está muy bonita si vas al Daya sí o sea que si vas a comprarte un material nuevo pues sí puedes mirarlo puedes mirarlo exactamente de todas formas como nosotros cuando hacemos fotografía los sim no son buenos el enfoque no es perfecto siempre tenemos muchos problemas eso tú no obtienes una imagen totalmente enfocada es decir si la imagen estuviera perfectamente enfocada porque fuera un sim perfecto y tal pues a lo mejor sí notaría esas estrellas cuadradas pero cuando trabajamos la condición que trabajamos yo no he encontrado es muy raro encontrar una imagen que tenga las estrellas cuadradas tiene que ser una cosa súper exagera de que no cuadra por ejemplo la tuya que yo la he tenido bueno la tengo todavía es verdad la tengo pues la 8L yo mis imágenes las veo y yo no las veo las esquinas cuadradas es decir que esa que tú has puesto ahí yo creo que es un poco teórica la página sí pero también también tú tienes el telescopio más más grande con 90 tú con 80 has hecho con 80 has llegado a hacer fotos con la QH bueno el Lupe tenía el 90 el 90 pero este mi 80 es todavía más chico y la resolución es más chica con el mío igual se agrava más con un 90 con el 130 tuyo igual es mucho mejor se minimiza ese efecto más pero que yo creo que eso de la página que está viendo para tener eso pero si ahí te dice que no cuadra porque un poquito de sampling no va a tener importancia acabo de hacerle el cálculo del de Takahashi que es un que es un 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 480 más chico que el tuyo 480 con la cámara nuestra que tiene 6 de micras de tamaño del píxel y me dice undersample y yo veo la imagen y tú ahí no le ves la vamos incluso utilizando el rebutor que son súper pequeñas las estrellas se ven bien o sea que es por lo que te digo que yo creo que es de esa página un poco teórico lo que te está diciendo si con la práctica todas las estrellas están un poquito emborronadas y entonces al final no tienes ese problema a no ser que hay muchas veces que se reduce el tamaño de las estrellas con el procesado también para que salga más puntuales que luego hacemos tantas cosas que al final en el procesado posterior a la toma una pregunta al hilo de que los dos estáis bastante habéis trabajado bastante con todos estos problemas que comentáis del aplanamiento no habéis nunca trabajado a hacer digamos un mosaico como lo hace el Jave y lo hace todo el mundo que es un mosaico de lo que tú quieres fotografiar y luego lógicamente con procesado unes las distintas fotografías y consigues por ejemplo que eso que las esquinas no estén digamos desenfocadas o estén digamos con el viñeteado correspondiente es decir tú recortas la parte que te es más fiel a la que tú has tomado y con varias tomas las unes ayudándote lógicamente de herramientas claro yo por ejemplo eso no lo he hecho nunca pero ahora hay software que yo estoy ya experimentando con él y Andrés también lo tiene ya bastante puesto ya en marcha que te hace el mosaico el solito ¿vale? antes hace unos años era imposible era casi impensable hacer un mosaico porque era tan difícil cuadrar una con otra mover el telescopio pero ahora tú programas el mosaico y le das al botón y él te hace todas las tomas entonces lo que tú dices programas la foto para que se monte una sobre otra un 20% y después ese 20% pues es donde está la parte digamos mala y se podría hacer pero claro es un un trabajo también el hacer mosaico y procesarlo es un trabajo también de procesado de mucho tiempo yo no soy un procesador de fotografía de demasiado tiempo yo le hago lo justito a la foto para que me salga chula y bien y se vea lo que yo quiera hay gente que se tira días y días procesando una imagen yo hasta ahora no he hecho mosaico pero estoy seguro que alguna vez se haré mosaico pero con los programas estos nuevos que hay ahora no sé si Andrés ya ha hecho algún tipo de mosaico con él aún no he hecho todavía no pero sabes tú que con el programa este claro con el programa este el que tú me dijiste cómo era el SGP el SGP con el SGP se automatiza completamente esta tarea ¿verdad? Sí por eso como ya esa posibilidad la tenemos y hombre las fotos de Gran Campo son muy chulas entonces hacer una por lo menos quería probar este verano alguna que fueran de dos teselas un par de teselas claro y ver por ejemplo coger que te digo yo a ti la Norteamérica junto con el periódico y toda esa zona que tiene tanta tanta nebulosa y a ver cómo sale pero es lo que tú dices a mí me da miedo ¿eh? porque una foto así que procesar dos juntas y juntarlas y que tenga la misma necesidad o sea que la herramienta está muy conseguida puedo comentar yo la primera experiencia digamos que me puse a hacer fotografía la hice con un tripo de puestos encima del coche hice digamos una serie de 50 o de 100 fotografías si no recuerdo mal tenía Andrómeda lógicamente estaba hecha con un 50 milímetros con lo cual fijaros la Andrómeda lo pequeñita que estaba ¿no? yo esas 50 fotografías las procesé de dos formas haciendo digamos un GIF es decir que iba una fotografía detrás de la otra con lo cual conseguía un movimiento o bien las apilaba una detrás de la otra y el propio programa me las ponía y la ajustaba porque fíjate sin seguimiento ninguno estaba digamos encima de un coche en un trípodo manual de una cámara haciendo la fotografía pues a lo largo de la 100 tomas la primera no se acercaba a la última sin ningún no había ninguna precisión y sin embargo el programa era el GIF que era este que es muy popular hecho por un francés y ese mismo programa te lo hacía bastante bien digamos dentro de lo que se puede decir bien y luego hace poco pues el otro día hice yo una presentación de una fotografía que había hecho el verano pasado hice digamos una panorámica de la Vía Láctea y estaba hecha con la cámara en un trípode lógicamente y intentando un solo app del 40% para que Photoshop fuera capaz de empalmarme la fotografía y al final conseguí para mí una fotografía aceptable con la panorámica que fueron me parece en total nueve o diez fotos José Luis sí dime ah no no era que se están ya es tardecito y se está yendo la gente antes que se vaya una sugerencia puedes poner alguna de tus fotos para que la gente vea si la tienes a mano vamos para mi pantalla alguna de las que has logrado o si podéis poner alguna para que veáis lo que se hace en Magallanes vamos y el ponente claro que no a ver las tengo aquí un momentito a ver si las encuentro es el que es importante aquí vamos a ver eh drive en el drive tengo yo todas las yo no sé si puedo proyectar a nosotros ya sabe que nos han dado a Lupe le han dado la primera mención de honor y a mí la segunda del concurso de Calaranto si puedo proyectar os la pongo te doy permiso voy a ver si yo creo que si le das a uno le das a todo ah ya ya entonces puede ah vale puedes también Lupe y Andrés también puedes ¿no? prueba si mientras que José Luis busca la estáis viendo ¿no? si si están viendo esta es de Lupe va a hablar ella de su fotografía si quiere pantalla completa va a hablar pantalla completa ¿esa es pantalla completa? ah vale espera ah está compartido eh un momentito a la derecha arriba a la derecha las dos flechitas que se están enfrentando es pantalla completa que quiero yo aquí está aquí está ah pero del navegador dicen ¿no? yo creo que he hecho vamos espera así así se ve mejor mucho mejor vale pues nada yo creo que ya la habéis visto en el enhorabuena Lupe que no te lo hice en directo solo por whatsapp gracias muy buena Lupe muy buena muchas gracias pues no sé la habéis visto ya en el grupo ¿no? en Magallanes en Magallanes sí para los que no estén en Magallanes pues por eso pues eso me han dado una mención de honor en la categoría de cielo profundo con esta nebulosa esa no con que es la creche que la ve aquí la media luna y sal y es una imagen de gran campo esta está hecha con con el Takahashi de de 85 y un reductor de 0,73 lo que ha estado explicando Jesús Luida focal de mi telescopio es 480 pero con el reductor se queda en 365 así y esta por lo que habéis hablado de filtros y eso está hecha con 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 hidrógeno alfa más RGB está hecho con una cámara monocroma ya no es de color monocroma hidrógeno alfa y después los filtros RGB RGB vale 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 pues muy bonita la verdad y procesada con 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 tendrás que hablar y bueno el procesado de la el 50% de la fotografía es el es el procesado eso es algo a tener en cuenta muy bien yo he encontrado una mía por ejemplo la voy a poner cuando tú termines a ver pero voy a poner la otra mía espérate ah vale sí sí ponla ponla tenemos la otra porque además es distinta porque es de banda estrecha para que vea y la tuya es de banda estrecha ¿no? hidrógeno oxígeno y azufre ¿no? un momentito la trompa de elefante la trompa de elefante la trompa de elefante y está hecha con telescopio el TS-130 que tiene con el reductor se queda en 780 de focal o sea que es un telescopio bastante más potente con lo cual saca detalles de la nebulosa no se debe entrar en la nebulosa se ve la parte digamos más importante ¿no? que es la trompa de elefante y está hecha con hidrógeno alfa o si es el ojo y azufre André te has leído has escuchado ya mi intervención de de la de los colores de banda estrecha en un punto azul no no lo he oído porque normalmente los podcast lo leo lo oigo cuando voy el coche como ahora no voy a trabajar pues lo voy a dejar guardado es que hablo hablo de la física que se puede saber de los colores cuando cuando se se mezclan los tres filtros de banda estrecha lo que se lo que denota cada cada color claro claro en la zona donde está cada elemento digamos donde apunta sí sí eso para que que lo quien no que lo quiera escuchar pues que ahora están de moda las de banda estrecha y que bueno pues que explico más o menos lo que se puede interpretar al ver estos colores que no son reales claro no son reales pero se puede hacer física con ellos se puede saber lo que está pasando ahí así que os os recomiendo la Andrés te ha salido la foto estupenda bueno enhorabuena esta cámara te utilizamos ahora enhorabuena yo creo que esta hay que repetirla como estas más a ver a ver ya en eso estamos pues yo lo que os iba a comentar que esta cámara que tiene un sensor muy grande es más grande que incluso la full frame me parece que se llamaba APSH y el problema es aplanar el campo es súper complicado porque aquí el basfocus es súper crítico es decir medio milímetro ya medio milímetro estoy hablando ya es algo un error enorme y te salen las estrellas alargadas entonces no podéis imaginar la paciencia que hay que tener para encontrar el basfocus y que las estrellas te salgan completamente bien en todas las esquinas y en esta están bien sí, sí está muy bien lo he conseguido muy bien enhorabuena vaya vaya la fotografía es completa no has recortado nada muy poco lo que sueles recortar porque el apilado como el apilado no es perfecto porque cada toma no se hace va variando un poquito pues eso es lo que he recortado pero prácticamente está completa no es un recorte prácticamente entera la de Lupe igual es que nosotros le dedicamos tiempo a intentar poner el equipo en condición vamos y voy a hacer una prueba cuando veo el cielo así ya saco el telescopio en mi casa y paso las pruebas y eso vale pues voy a poner yo la mía una de las mías para que yo venga a ver compartid esta es esta es la la trífida y la laguna vale esto tampoco tiene recortes pero si os dais cuenta ya sin ampliar veis por aquí que no están que no están puntuales sino que están redonditas lo veis ahí todavía no le había cogido yo el truco por el centro bien lo veis los colores bien el enfoque bien pero las cuatro esquinitas bueno si esta la recorto yo la dejo aquí así vale pues estaría perfecta esta es la QHL8 QH8L que es de una toma directamente en color haces tomas directamente con un solo one shot que se llama con un disparo no es en blanco y negro directamente salen en color te ahorras muchísimo en procesado y demás y en portafiltro y en filtro pero no tiene la calidad que tienen las cámaras en blanco y negro como he dicho antes en la presentación con usando filtros de visibles o de banda estrecha cualquiera de los dos salen mucho mucho mejor pero en un solo color en un solo disparo que salga ya en color haces 20 tomas de estas y la suma y mucho menos trabajo para el procesado es muy buena también gracias ahí está bueno alguna preguntita más que queráis ya lo dejamos para por cierto no sabemos nada para el domingo que viene ¿no? ¿Lito? no no ha habido sugerencias no ha habido respuestas y ahí no ha habido 글 no ha habido Gracias.